Hablamos con un protagonista desde el lado del Atlético, Manzón, Raúl Samitier, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno Raúl, no ha sido buena jornada, 0-2, hay que reconocer que hoy ha costado muchísimo tener opciones y que el Barbastro, las que ha tenido algunas por lo menos la mayoría, porque tampoco ha tenido muchas malas, las ha aprovechado. Bueno, sí, el resumen del partido es que nosotros lo hemos intentado, hemos intentado llegar a la portería contraria, pero no hemos podido, lo hemos dado todo, lo hemos intentado de todas las maneras, pero bueno, seguimos confiando en el equipo, esto se va a sacar, que nadie nos dé por muertos y eso, que vamos a seguir trabajando hasta el final. Bueno, y era muy complicado porque ellos han hecho una muy buena presión, ha costado mucho tener una cierta continuidad con el balón y los de arriba casi habéis tenido que trabajar más hacia atrás defensivamente, ayudando que hayáis podido recibir balones un poco en condiciones. Bueno, el Barbastro sabe a lo que juega y lo hace bien. Sí que es verdad que, claro, cuando ellos te pones 2-0, o sea, 0-2, pues va al suelo, tal, pero bueno, no es excusa. Han jugado bien, dale la enhorabuena. Bueno, nosotros, como te he dicho, vamos a seguir trabajando porque nos lo merecemos, tenemos que sacar esto adelante y no tenemos que estar ahí, el Monzo no merece estar ahí. Bueno, y era un partido especial de cambios, la llegada de Isma Mariani en lugar de Cristian Abad, derbi, que ya de por sí, Raúl, un derbi siempre hace a los cuadros entrar, bueno, pues con una velocidad mayor de lo normal, sobre todo de cabeza, se juntaban ahí muchas cosas que había un poco que trabajar con ellas mentalmente que tampoco sobrepasaran. Bueno, nosotros veníamos muy motivados al partido, un derbi contra el Barbastro encima en casa, el Barbastro siempre ha sido contrincante el Monzón, entonces nosotros veníamos con muchas ganas. Además, bueno, tenemos confianza en el nuevo míster, confiamos en él, confiamos en el equipo y eso, no teníamos presión, el míster nos ha dicho que no tengamos presión, que tranquilos. Y nosotros, como te he dicho, vamos a ir a muerte en estas cinco finales que nos quedan y la semana que viene contra el cuarte a morir. Bueno, el martes a volver a trabajar y hoy, pues las caras fastidiadas, serias y tocados anímicamente, Raúl, pues porque no puede ser de otra manera, pero hay que pensar que quizás podía valer alguna cosa de empatar, ganar, empatar, ganar, y igual ahora hay que ganar algo más de lo que se pensaba según resultados que se confirmen. Hombre, cuando se pierde, pues los ánimos obviamente no son buenos, el vestuario está, bueno, pues no está, está un poco de caído, pero bueno, es normal, digamos, creo que nueve victorias, o sea, nueve partidos sin ganar, y bueno, es normal que estemos así, pero tenemos que salir adelante, tenemos que levantar la cabeza, no nos vale de nada lamentarnos y continuar con esto, que la liga no acaba aún. Bueno, y en tu caso un poco volver al del principio, la verdad es que tampoco ha sido una temporada fácil para ti, porque también entre unas cosas y otras, alguna semana parado, eso al final corta mucho el ritmo, no te hace estar seguro y cómodo, está siendo una temporada también como la del equipo, Raúl, de Picos de Sierra y sin lograr una cierta continuidad. Sí, bueno, la verdad es que esta temporada no he tenido mucha continuidad, por los problemas en los hombros, la rodilla que la verdad es que la tengo muy bien, pero los problemas en los hombros pues me impiden un poco estar, jugar de continuo siempre, pero bueno, ahora estoy bien, me siento muy bien, no noto ninguna molestia, así que siempre que el equipo me necesite yo voy a dar el 100% y me voy a dejar todo. ¿Ese problema en los hombros te hace estar muy pendiente en el partido de eso o te olvidas? ¿O en alguna caída siempre quieras o no tienes un poquito de temor? La verdad que no, antes sí, pero ahora ya lo llevo conmigo, estoy acostumbrado a eso, estoy acostumbrado a esta lesión, pero bueno, yo voy a todo al 100% y encima por el club de casa, por mi club de Monzón, lo voy a dejar todo y si tengo que ir al choque voy a ir a muerte como creo que lo estoy demostrando y ya está. No, no te arrugas nunca y eso está claro que Raúl no lo va a perder y lo va a dar hasta el último partido de Liga. Otra cosa es que luego las cosas a él y al equipo le salgan mejor o peor porque no nos engañemos, cuando uno juega arriba depende mucho de cómo va el equipo y de cómo funciona, si se genera con problemas y cuesta llegar, arriba se pasa mal porque lo que te llega es en pocas ocasiones y tenerlo que aprovechar todo es complicado. Sí, como dice, como ha dicho el nuevo míster, cuando vas abajo te la meten con el culo, entonces el equipo está trabajando bien, esta semana habíamos entrenado muy bien todos, yo el equipo lo veo que competimos, que vamos bien, competimos tal, pero bueno, luego los resultados pues se dan de otra manera. Raúl Samitier, como siempre, muchísimas gracias porque en estos momentos al que llama a un jugador refastidia llamarlo en la derrota y al que lo llamas entiendo que también, pero bueno, por estar ahí siempre, por dar la cara, por darlo todo en el campo y esperando que a partir de ahora las cosas vayan mejor. Raúl Samitier, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti.